Señores, alerta. Janine Áñez y su séquito mafioso presenta a un supuesto testigo clave que liberaría de culpa al gobierno transitorio en el escandaloso caso de los respiradores truchos. Se trata de este señor de nombre Luis Fernando Humérez, que en las últimas horas fue llevado desde Cochabamba a La Paz. Ha sido presentado en los medios de comunicación y lo único que ha declarado es que el gobierno transitorio sería víctima de una estafa. Pero aquí hay gato encesado, señores. Este señor Luis Fernando Humérez es el mismo quien apoyó la campaña de Evo Morales a nombre de los hinchas del Wilstermann en las pasadas elecciones fraudulentas de octubre. ¿Quién es este sujeto? Se presentó como un empresario. ¿Será que tenía negociados mafiosos con Evo Morales y que ahora los tiene más negociados corruptos con Janine Áñez? ¿Será que es el importador de los respiradores truchos y con sobreprecio? Pero a ver, escuchemos su corta declaración cuando lo presentó la policía. Y luego también vamos a ver sus componendas con Evo Morales. El encargo del señor... ¿Dónde trabajaba? Sí, adelante. Estamos en vivo para que ver nada. Por favor, estamos en vivo. Si quiere declarar algo, estamos en vivo para la red de UNITEL. Todo el país está escuchando. ¿A ti no va, por favor? No, en la calle. Ya, gracias. Ven ahí. O puede hablar fuerte. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, he enterado de todo lo que está pasando en nuestro país por este polémico caso de la compra de respiradores. Y al tener yo elementos importantes que pueden aportar a esta investigación, el día de ayer, en coordinación con mi abogado y con algunas autoridades importantes del gobierno, me he apersonado en la ciudad de Cochabamba a pedir la colaboración de las autoridades policiales para que puedan ayudarme a que yo me traslade acá a la ciudad de La Paz a fin de poder aportar elementos importantes en esta investigación que estoy absolutamente convencido, no soy un niño, estoy absolutamente convencido de que todo el aporte que yo voy a generar a las autoridades competentes van a demostrar total y contundentemente de que el gobierno boliviano ha sido estafado por estas empresas españolas. Los detalles, por respeto al coronel, al fiscal y a mi abogado, los voy a brindar en la declaración que ellos me van a tomar y quiero agradecer públicamente a las autoridades judiciales y policiales y del gobierno es limpiar la imagen de nuestro país porque yo voy a brindar elementos convincentes, confundentes para demostrar que esta empresa española ha estafado al gobierno boliviano. Por favor, ¿cuál es su relación dentro de este proceso, señor? ¿Cuál es su relación dentro de este proceso? ¿Qué relación tiene usted con el gobierno actual y el anterior? No tengo relación con ningún gobierno, no soy funcionario público, yo me dedico a la empresa privada y los mayores detalles por respeto a nuestro señor fiscal, a mi abogado y a... Estamos en vivo para Cadena, ¿dónde trabajaba usted? Voy a dar mis declaraciones durante la investigación. ¿De qué manera fue estafado el gobierno? ¿De qué manera fue estafado el gobierno? Bueno, esas son las palabras. Bien, ahí lo tenían, señores. De repente salió este sujeto a decir que el gobierno fue estafado por las empresas españolas fabricantes de los respiradores. ¿Qué opinan ustedes? A continuación, veamos también cuando apoyó a Evo Morales a nombre de los hinchas del Wilsterman, de los llamados Gurkast. También entiendo que es exdirigente de este club. Hasta bailó el baile del pescuezo junto a Evo Morales, vean. En la oportunidad, el exdirigente del equipo aviador, Fernando Humérez, aseguró que tienen dos grandes retos. Vamos a tener dos retos importantes, que nuestro querido presidente sea electo el 20 de octubre y nuestro querido equipo sea campeón nacional. El presidente prometió la construcción de un campo deportivo y un hotel para el equipo. Es importante aclarar que parte importante de la hinchada de Wilsterman repudió esta componenda de Luis Humérez con Evo Morales. Pero insisto, señores, aquí hay gato encesado. ¿Será que están buscando lavarle la cara a Janine Áñez? ¿Salvarla de este escandaloso caso de corrupción de los respiradores truchos comprados con sobreprecios? Más que investigar, pareciera que acá, en base a archivos expiatorios, se está buscando encubrir la corrupción en el gobierno. ¿Por qué aparece tanto masista ligado al gobierno transitorio en cargos claves y ahora hasta en negociados millonarios? En varias oportunidades, ya lo dije, amigos, entre el MAS y el gobierno transitorio de Janine Áñez, hay un pacto de sobreprotección y encubrimiento de los negociados corruptos en el Estado. Eso queda cada vez más evidente. Parece que acá, al igual que en el caso Zapata con Evo Morales, se buscará una serie de TGMN, que es chivos expiatorios, cabezas de turco, para liberar al gobierno de su implicancia en la corrupción. A ver, déjenme sus comentarios, amigos, qué datos más ustedes pueden aportar. Hay que seguir investigando. Comenten, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!